Y bueno, otra que les hago este pedido porque hace poco ha salido un nuevo parche para God of War Ragnarok en el que ya se puede utilizar el modo foto como están viendo en pantalla podemos acceder desde el botón Options de nuestro mando DualSense si presionamos el botón cuadrado podemos acceder al nuevo modo foto que bueno pues en todos los juegos como Horizon Forbidden West de Playstation también vienen incorporando y pues bueno viene con las típicas opciones que traen todos los modos fotos como el giro de cámara, distancia focal como esto que podemos acercar un poco por la cámara el campo de división podemos acercar o alejar con R2 podemos irnos hacia arriba, el R2 hacia abajo esto de joystick con movimiento, rotación con el joystick derecho podemos ir a hacer así luego después tenemos un poco más de opciones podemos ocultar pues también el HUD podemos irnos al obturador podemos ponerle pues profundidad de campo desactivado distancia de enfoque, etcétera, etcétera hay cosas que pues no entiendo mucho porque no sé mucho de fotografía luego exposición esto es para subirle un poco el brillo, vale esto para las miniaturas pues viene la verdad que muy bien y bueno vamos a ver que más tenemos por aquí tenemos viñetas, vale, es como si fuera una viñeta la intensidad, para que cambie el marco tenemos estos marcos, marcos 2.1, modo cine, 2.1, nada vale, lo dejamos en nada logotipo, mira, el de God's War para la miniatura, viene muy bien aunque yo la pongo en Photoshop pero bueno, así que esto es lo que hay podemos ocultar a Kratos podemos ocultar a Atreus que lo tenemos por aquí vale, otros personajes y pues ya estaría, nada más eso es el modo foto como siempre pues chicos entonces, bueno video rapidito espero que les haya gustado espero que dejen sus comentarios ya saben que siempre voy a subir videos y clips guías de God's War así que muy pendientes al canal suscríbanse por favor los que son nuevos y nos vemos en los próximos videos un buen día hasta la próxima chao chao